El ratón que se quedó sin amigos Un ratón, mirando por un agujero de la pared, ve al granjero y a su esposa abrir un paquete. Piensa que es un delicioso queso, que de todas maneras quería probarlo. Pero quedó aterrorizado al ver que aquello era una trampa para ratones. Y desesperado corrió al patio a advertirles a todos. Amigos, amigos, hay una ratonera en casa, ¿qué haremos ahora? La gallina que estaba por allí, cacareando y escarbando, le dice ¡Tac, tac, tac, tac! ¡Tac, tac, tac, tac! Disculpe, señor ratón. Yo entiendo que es un gran problema para usted. Pero a mí no me perjudica en nada. Así que, deje de molestarme. Entonces el ratón fue hasta donde estaba el cordero, diciéndole que hay una ratonera en casa. Pero éste le responde con desidia. Disculpe, señor ratón, pero no creo poder hacer nada por ti, más que rezar por la salvación de tu alma. Luego el ratón se dirigió a la vaca, pensando que quizás ella podía tomarle en cuenta de alguna manera. Pero la vaca le dijo ¡Mmm! ¿Pero acaso estoy en peligro? Pienso que no. Vaya, vaya usted a arreglar sus problemas. Que a mí no me van esas cosas. A mí me importa el pastito que como. El ratón volvió a la casa preocupado y abatido. No tenía cómo encarar a la ratonera. Lo único que pensó es no pasar por allí. Tratar de cuidarse a sí mismo. Pero aquella noche se oyó un gran barullo. La ratonera había atrapado a alguna víctima que trataba de escapar de la trampa. La mujer del granjero corrió a ver qué había atrapado la trampa. En la oscuridad, ella no vio que la ratonera había atrapado de la cola a una serpiente venenosa. La serpiente con la rapidez que lo caracteriza mordió a la mujer que dio un grito de sobresalto. El granjero la llevó inmediatamente al hospital. Cuando la trajeron de nuevo a la casa la señora tenía una fiebre alta. Y todo el mundo sabe que para alimentar a alguien con fiebre alta no hay nada mejor que una sopa. El granjero para reconfortarla le preparó una nutritiva sopa. Agarró el cuchillo y fue a buscar el ingrediente principal la gallina. Pero la mujer no mejoraba continuaba enferma por lo que los amigos y vecinos fueron a visitarla y para alimentar a los visitantes el granjero mató al cordero. Pero la señora definitivamente no pudo curarse y murió. Y el esposo no tuvo otra idea que vender la vaca al matadero para cubrir los gastos del funeral. El ratón en un oscuro y solitario lugar gimoteaba. Si por lo menos me hubieran escuchado un tantito siquiera. Sus hoyosos se perdían entre los recovecos de su solitaria guarida. La próxima vez que alguien te cuente su problema y creas que no te afecta porque no es tuyo y no le prestes la atención piénsalo dos veces. El mundo no anda mal por la maldad de los malos sino por la apatía de los buenos. Como decía mi abuelo cuando veas la barba de tu vecino arder pon la tuya en remojo. Amigos, si la historia les gustó les pedimos que se suscriban al canal y activen la campanita y compartan con los amigos. Tenemos algunos saludos saludos para Nelson Joel allá en Juliaca, Puno, Perú. Un saludo para nuestro amigo Dante Villanueva Ramírez que nos dice también un saludo para su hermano Franklin Villanueva que este próximo 27 de febrero estará de onomástico. Felicidades anticipados para Franklin que lo pase bonito con la familia. Saludos para nuestro amigo Cleber Alate y para sus hijos para Harrell y Gerard. Saludos para nuestro amigo Néstor Luque y saludos para su pequeña hija Melody Brenda que estuvo de cumpleaños el pasado 21 de febrero. Felicidades para Brenda. Espero que lo haya pasado bien en compañía de sus padres. Saludos para la familia Fuentes Martínez en Guadalupe, Zacatejas, México. Y para Patricia Martínez Hernández. Un saludo en Lima, Perú para nuestra amiga Almendra Suárez. Saludos para el amigo Carlos Cortés en Honduras. Saludos para Luzmila Ramos y su esposo Franklin Roque. Y también para sus hijas Nairut Rachel Roque Ramos. Y un saludo para nuestro amigo Estefano Ontiveros. Un saludo a toda la familia Ontiveros Quispe. Y un saludo en Tabasco, México para el amigo Carlos Alberto Méndez. Y a todos amigos muchas gracias por estar en Cuentos de la Choza y gracias mil por sus encomiables comentarios. Amigos, hasta la próxima. Chau. ¡Gracias! 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 Chau.